¡Sale! ¡Le regale una sonrisa a la cámara! ¡Ahí estamos grabando! ¡Ahí está que vaya guapo para el día de mañana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y seguimos! ¡Así que no se me canse! ¡Porque tenemos! ¡Aquí hasta las 5 de la mañana! ¡Aquí está! ¡Si su hijo visita! ¡Ah bueno! ¡Más lo que dicen! ¡Si su hija! ¡La Paloma! ¡Aquí está! 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 Saludos por diarla Ahí para la familia Torres A ver ese grito Ahí para la familia Vidal Sonido travieso Que es amigo de mi pobre mía Y siguen los alumnos Ahí para Bolleño Torres El organizador de este bello evento Ahí para la familia López Y así fuera Arturo y sus pecados Ahí sale Arturo Ahí sale Roque Así que ya saben Arturo es un teclado Para todo tipo de evento Hola, 15 años Bautizo O si quieren llevarle una serenata a la novia Eso sí No garantizamos que salga la novia Pero sí el papá Y ya está ¿Cuándo? Y seguimos avanzando Así que ya estamos Centrados, vamos y seguimos A ver Arturo ¿Qué nos tienes por ahí? Arturo Un saludo ya la EPA La familia Pérez Ahí para la familia López Ahí para la familia Durán Y a la familia Torres Ahí para la familia Cruz A la familia Ortiz Ahí para la familia Illa Ahí para la familia Ramírez Miren A ver, vamos a ver la familia No hay Échale, Fabián Música 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 ¡Uy! ¡Échale yo feliz! ¡Que se venga! ¡Échale yo feliz! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.